hola mi nombre es alejandro y el día de hoy les traigo la review de rey arthur la leyenda del spa gai richie es uno de los directores más únicos en la industria no creo que sea uno de los mejores y su carrera film y que está repleta de algunos errores y aciertos pero su estilo es tan peculiar que aunque me encuentre escéptica ante un nuevo filme que llegue a ser me encuentro interesado en verlo incluso aunque sea malo o no las de sherlock holmes me gustan tengo esta extraña relación con el agente de cipoll cuando la vi por primera vez no creí que fuera tan buena de hecho no sabía cómo reaccionar ante ella pero viéndola por segunda vez tomándola más como una comedia que no se toma en serio la verdad es que me encontraba riendo a cada rato no sé realmente por qué tiene escenas tan voluntariamente exageradas y caricaturescas que simplemente me matan así que me encontraba un poco interesado por lo que sería su adaptación del rey arturo no me encuentro muy familiarizado con esa mitología por lo que dije oh sería interesante ver su visión de ella pero viendo que su estreno se había trazado como dos veces originalmente saldría el verano del año pasado pero entonces lo movieron a febrero y pues como se darán cuenta apenas está saliendo ahorita en mayo e igual con un par de traders que para ser honestos se sienten un tanto caóticos la verdad es que mis expectativas porque esta película fuera buena o no estaban muy niveladas pero como dije aún con escepticismo no su estilo es tan único que estaría dispuesto a verla sólo para analizar lo que hubiera intentado realizar y ya que finalmente la vi cuáles son mis opiniones sobre ella bueno si realmente apagas tu cerebro y te pones a disfrutar de todo lo que ves en pantalla podría funcionar el rey arturo la leyenda de la espada no es una película que podría fácilmente categorizar como buena o mala tiene elementos muy buenos y únicos pero igual tiene varios problemas que evitan que la recomiende ciegamente estaba entretenido a más no poder pero estaría mintiendo si dijera que es una de las mejores películas del año la dirección de gai richie y el estilo que le imprime a la cinta es espectacular hace que destaque muchísimo de las demás películas que hay allá afuera en el mercado y consigue dejarte una impresión hay elementos escenas y secuencias que difícilmente olvidaré la música y los elementos visuales igual juegan un muy importante papel por aquí no sé cómo describirlo pero el soundtrack se siente pesado épico queda muy bien con toda la película y te comparte esta genial emoción tienes esta escena por ejemplo donde arturo debe sacar la espada es algo que hemos visto ya mil y un veces en versiones animadas y demás pero la forma en que lo ejecuta a gai richie hace que el momento se sienta satisfactorio otra cosa que igual debo aplaudir son los personajes y el abundante carisma del que está repleta esta cinta hay tanta personalidad en cada detalle y aspecto de realmente cualquier cosa en específico que te absorbe de inmediato en la experiencia los personajes sienten como en una comunidad y la química entre todos es increíble charlie junan como actor no creo que sea específicamente el mejor pero su trabajo con arturo está muy bien hecho y siento que se apodera bastante del personaje las secuencias de acción son de otro mundo están repletas de estilo y genialidad y todo se siente sólido y pesado esto es por lo general a una película llena de imaginación y creatividad y eso es imposible negarlo pero desafortunadamente no es nada perfecta y es que el problema principal es que la trama o al menos aspectos de ella se sienten un poco apresurados hay un aspecto que se utiliza mucho en esta película que son los montajes un personaje un grupo de ellos se sentarán a hablar o platicar de un plan mientras en pantalla veremos como poco a poco todo lo que mencionan se va llevando a cabo permitiendo que la película avance a un ritmo súper veloz si bien de vez en cuando es algo que le añade más chispa al filme llega un punto donde sientes que hay cosas que se están apresurando que realmente no debían como por ejemplo hay todo este segmento como la mitad donde arturo tiene que viajar a este lugar a reencontrarse a sí mismo y todo va tan apresurado que ni te das cuenta si ya entró ahí o aún no lo ha hecho sólo se lo está imaginando qué onda igual justo antes de que el clímax final empiece sucede un evento que te deja como what momentos así hay muchos a lo largo de la película y si bien en ocasiones resultan como algo positivo ya que puedes ver lo genialmente creativo que es todo en ella hay otras donde acabas más confundido que nadie simplemente no sabes cómo reaccionar la magia por ejemplo es uno de los elementos que te dan este sentimiento en ocasiones es increíble todo se ve muy genial y dices guau quiero saber más de este mundo pero luego las cosas se ponen jodidamente raras con ella y es como si la película se hubiera saltado todo en explicación de cómo es que esto funciona sucede algo parecido a warcraft donde de la nada el guión quiere que aceptes muchas cosas sin que se siente a contarte cómo funciona es como si hubiera una película más larga atrapada aquí pero está escondida dentro de tantos montajes durante la pelea final de verdad que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo de la nada había un personaje en donde no estaba y luego parecía como si se hubieran transportado a otro lugar pero en realidad seguían ahí y se veía genial y todo pero alguien me puede explicar qué rayos está pasando lo curioso es que la premisa y la trama que se quiere contar es bastante simple y convencional pero es sólo que hay tantas cosas que se quisieron hacer y tantos personajes que nos quisieron introducir que al final sientes que todo pasa demasiado rápido si tuviera otra cosa negativa que decir es sólo que hubo dos escenas en donde los efectos digitales se me hicieron algo evidentes estas secuencias eran visualmente geniales y la idea justifica el porqué se usó cgi pero creo que aún no estamos en un punto donde se puede recrear un ser humano digitalizado sin que te des cuenta igual creo que si eres muy apegado a la mitología inglesa y todo eso puede que no te agrade no estoy muy seguro sé muy poco de esa leyenda así que realmente me da igual estoy juzgando a esto como su propia película y creo que esa es la mejor opción el rey arturo la leyenda de la spa es una película infinitamente entretenida está repleta de humor carisma imaginación estilo genialidad química estupenda música es una cinta que se apagas por completo tu cerebro ignoras prácticamente todas las sustancias sólo te pones a disfrutar de lo que estás viendo podrías disfrutar opino que si un niño o un adolescente la viera se enamoraría por completo pero siendo honesto es un filme con problemas argumentales y de ritmo por lo cual si opinas que alguna de las cosas negativas que mencioné te podrían desagradar me parece que esto no es para ti pero bueno es sólo mi opinión si ya vieron el rey arturo la leyenda del espado piensan en hacerlo por favor deje sus opiniones acá abajo en los comentarios denle like al vídeo si les gustó y suscríbanse para que lleguemos ya a los 500 suscriptores ya saben que mi nombre es alejandro y esto sería todo por el día de hoy nos vemos